El segundo día de Tecnomultimedia en Foco en México desde el World Trade Center. Nos acompaña para la siguiente revista Roberto Ramírez de AMX de México. Roberto, gracias y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Roberto, para comenzar, ¿cómo les ha ido en estos primeros días de feria? Pues muy bien, la verdad es que es nuestra primera participación en un par de años. El año pasado no estuvimos aquí. Yo vine a escautear un poco cómo se estaba desarrollando el evento y he visto que ha crecido considerablemente año con año. Y por eso también tomamos la decisión de estar este año con ustedes. Qué bueno escuchar eso. Bueno, Roberto, cuéntanos un poco cómo funciona AMX en México. Bueno, AMX en México es una compañía que es parte también de Intéligos. Es un holding, tenemos Intéligos como la Casa Madre, como el paraguas que arropa las demás marcas. Es un grupo GDI con el que comercializamos zonas y otras marcas a través de retail también. Y AMX México, en la cual somos el único distribuidor autorizado y que controla el mercado de AMX dentro del territorio mexicano. O sea, AMX de México no es un representante, una subsidiaria de AMX de la compañía global, sino que son distribuidores que tienen el mismo nombre. Es correcto. Somos un distribuidor que tenemos el mismo nombre, pero sí tenemos el control de la marca en todo México. Es decir, es el establecimiento de los precios, la comercialización de los equipos, la importación, su exportación, las garantías. Funcionamos como si fuéramos la fábrica sin serlo enteramente. Correcto. Bueno, AMX hace parte de Harman. Así es. Harman hace poco abrió oficina en México. Es correcto. ¿Cómo es esa relación de Harman con AMX y ustedes? Bueno, es una relación muy buena. De hecho, viene a impulsar muchísimo la marca. Ellos están todavía con toda la parte de audio de Harman, que es el core del negocio con el que ha crecido Harman. La relación con nosotros es muy directa. Trabajamos completamente de la mano. De hecho, como podrás ver, si van a nuestro stand, pues la presencia de la marca, de toda la marca de Harman es muy fuerte dentro de nuestro stand. Ellos en la parte de AMX se siguen apoyando completamente con nosotros y nosotros vamos a seguir con la distribución exclusiva de AMX. Correcto. Bueno, ahora sí, cuéntanos un poco, ya hablando de la parte de tecnología, ¿qué es lo que trajeron, qué están exhibiendo el stand en la fe de este año? Muy bien, en este año, bueno, trajimos dentro de lo más relevante y lo más innovador. El año pasado se empezaron negociaciones con una marca que se llama SBI-ASAI, por parte de AMX directamente. En el intermedio llegó la compra de Harman a AMX y entonces la negociación con SBI-ASAI por parte de AMX se detuvo un poco. Esto se retomó en este año y en el Infocom, precisamente en Orlando, se anunció públicamente que AMX compraba a SBI-ASAI. Y es decir, entonces SBI-ASAI no es una marca de Harman, sino se convierte en una línea de productos de AMX. Nosotros traemos SBI-ASAI, que es distribución de audio y distribución de video directamente sobre la red, con un grado de compresión de los datos muy, muy fuerte. Entonces lo podemos utilizar tanto en una red doméstica como en una red corporativa. Es una marca que también con la que podemos hacer multi-window y podemos hacer video-walls también. Es una marca muy, muy buena y bastante económica para poder resolver este tipo de situaciones donde se lo quiere proyectar y tener varias pantallas a la vez, o toda la distribución del audio y del video, pues estarlo mandando a través de la infraestructura de red que ya está existente. Bueno, mencionabas un tema de la parte económica, decías que es un producto muy económico para el usuario final. ¿Qué tanto ahora todavía tiene al usuario final decidiendo por la parte económica? Bueno, ese es un factor muy importante, sobre todo aquí en México. Son pocas las empresas que se dictaminen y que se rijan por realmente la propuesta tecnológica. Si bien hay una necesidad que se tiene que cubrir, mucho de ello abarca diferentes departamentos, principalmente el departamento de finanzas, en donde ellos tienen que tener uno, dos o tres proveedores. Y no siempre la mejor propuesta es la que se queda. Yo diría que del 100% al 80% es la mejor propuesta económica. Entonces, eso es muy importante cuando se está trabajando directamente con el integrador. Cuando tenemos ya un conocimiento exacto de qué es lo que está buscando el cliente, cuál es el budget del cliente, contra quién se está compitiendo. Y se tienen todos esos elementos, pues desde la misma fábrica se puede hacer una propuesta económica muy agresiva y bastante buena, que no solamente sea la mejor propuesta tecnológicamente hablando, sino que sea también la mejor propuesta económica. Bueno, ¿cómo está el mercado mexicano para el MX de México? Bueno, este año está siendo muy retador. A nivel macroeconómico nos está pegando un poquito la parte de que ahorita el dólar se haya ido a 16 y cacho. Sin embargo, los proyectos siguen. Hay muchos proyectos. Tenemos un pipeline bastante robusto. Yo creo que estabilizándose un poco la situación del peso, tenemos grandes posibilidades de cerrar muy bien este año. Perfecto. Bueno, ya para terminar, sobre este tema del peso, muchos economistas auguran, los pronósticos son casi adivinando, que esa situación no va a cambiar rápidamente e incluso se espera que suba más el peso en comparación con el dólar. Ustedes se están preparando para eso. ¿Cuál es la estrategia de la compañía para enfrentar esa situación? Bueno, definitivamente tenemos una estrategia muy fuerte y la principal es trabajar muy en conjunto con la fábrica. O sea, que ellos estén muy conscientes de la situación del país y tratar de, en conjunto y junto con el cliente, hacer el caso de negocio exacto para que entonces podamos ayudarnos a ellos también y que no afecte esta variación que hemos tenido en el peso. Entonces, sí estamos tomando estrategias, son estrategias, pues ahora sí que a nivel de los departamentos de finanzas también y sobre todo y el más importante de lo que te decía, trabajar en conjunto con el cliente y trabajar en conjunto con la planta. ¿Se ve que se están postergando muchos de los proyectos por este tema? Sí, ese es un hecho. Los proyectos siguen, pero muchas de las decisiones que se esperaban ya en este Q se están postergando para el Q4. Ok. Bueno, Roberto, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por estar con nosotros. Esperamos que les vaya muy bien este resto de feria. No, pues muchísimas gracias a ti y muchas gracias por la invitación. Pues seguimos más adelante con más entrevistas en esta transmisión especial que realiza la revista AVI Latinoamérica desde la quinta versión de Tecno Multimedia y Focos México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!